9 de cada 10 personas necesitan mezclar hasta 3 productos para la limpieza de las manchas más difíciles. Yo no, yo uso Easy Off Van Multiusos, que con su nueva fórmula Turbo Power remueve manchas difíciles de óxido y sarro, en segundos y sin restregar. Easy Off Van con Turbo Power y la mugre se va en un van.